Para hablar de ti debemos caminar Con la frente bien en alto hay que ponerse en tu lugar Para hablar de ti hay que decir perdón Y con amor luchar por nuestra libertad Como soñaste tú Los dominicanos aprenderían su nombre En la madrugada de la democracia Presente aún la sombra Que había acompañado a este pueblo Durante más de tres décadas José Francisco Peña Gómez Maestro de escuela en un país de analfabetos Desconocido cuando el nombre y el apellido Podían contar más que el dinero Negro en una patria racista Peña Gómez se me presentó Mientras yo estaba acostado durmiendo Y me dijo yo soy José Francisco Peña Gómez Orador, escritor, poeta ¿Qué cosa? Profesor de yaguate Y yo sé la labor que ustedes vienen a hacer aquí Y me vengo a unir a ustedes Para hacer el trabajo juntos Ángel Miolán junto a Nicolás Silfa Y Ramón A. Castillo Habían regresado del exilio 35 días después del ajusticiamiento de Truvillo Aquel jefe de la sangrienta dictadura Que soñudó a los dominicanos Durante más de 30 años Traían la encomienda de enseñarle al país Una palabra nueva Democracia Entre los primeros en adherirse a esa causa Estuvo Peña Gómez Ramón A. Castillo dijo Yo tengo un ojo clínico Y este muchacho Será un gran líder en este país Palabras proféticas Porque fue cierto No solamente fue un gran líder en este país Sino un gran líder a nivel mundial Miolán inmediatamente le dijo Pues usted va a ser El que va a organizar el meeting Que se iba a hacer el 17 de julio Y ahí Peña apareció Y desde que pronunció ese primer discurso Todos los que tuvimos en ese meeting Nos llamó la atención Y decíamos Pues ¿y de dónde apareció ese moreno? Con esa capacidad oratorial Subyugó a la multitud Ese primer día Y lograron hacer esa manifestación extraordinaria Que rompió el miedo en la República Dominicana Que se asoció inmediatamente Con la Carabara de la Libertad Que también la organizó José Francisco Peña Gómez Marchó con la avanzada perreleísta Pueblo a pueblo Calle a calle Puerta a puerta Rompiendo miedo Y buscando a los atrevidos Los dispuestos a enterrar El pasado de dolor y sangre Y la presencia continua del terror En muchas partes Todavía se tenía miedo A la presencia de Trujillo Había muchos dominicanos Que decían que Trujillo No se había muerto Y en otros El deseo de la libertad Pero la caravana Tuvo muchísimo éxito Hubo momentos En que Miolán Y algunos de nosotros Estuvieron a punto De ser asesinados Yo diría Que en Julia Molina O en Agua Yo creo que en la entrada De Sánchez también En San Francisco de Macorís Un personaje muy conocido De la política dominicana Tiró una bandera dominicana En el piso Y dijo No pasarán Me refiero al licenciado Marino Vinicio Castillo Y sin embargo La alegría que le expectó Aquel encuentro Aquel desafío A lo que era la tiranía Por un camino de masa No un camino de combinación Fue realmente Un aspecto muy positivo Corría en 1961 El país sufría Los remanentes de la dictadura Y la avanzada Perdeísta Encabezada por Miolán Recorrió todo El territorio nacional Y con ella El joven José Francisco Peña Gómez Todavía anónimo Así En medio del auge De masas Que siguió Al desplome De la dictadura Nació y creció El liderazgo De este hombre sencillo Que durante casi Cuatro décadas Fue protagonista De los principales Acontecimientos políticos Del país Desde entonces Su nombre marcharía Unido a la sigla Del partido Revolucionario Dominicano Él era que conocía La gente Nosotros no conocíamos La gente Imagínense Yo tenía Yo era un exilado Que tenía Más de 25 años Exilado Encargado De la campaña Electoral Del PRD Peña Gómez Viviría Un intenso 1962 Preparando mítines Hablando por la radio Y organizando La gente La campaña Culminó Con la elección Del profesor Juan Bosch Como presidente De la república Bosch Sería el líder Y mentor En la formación Política De Peña A pesar de haberse Integrado Casi de inmediato A las labores Políticas Fundamentalmente De prensa Y propaganda Y de coordinación En los grandes mítines De la lucha Antitrujillista De los remanentes Del trujillismo José Francisco Peña Gómez Viene a desarrollarse Por un hecho Histórico Fundamental El golpe de estado Del 25 de septiembre De 1963 Que descabezó Nuestra naciente democracia El mismo día Lanzamos Un A través de Mimiógrafos Un mensaje Al pueblo dominicano Para que se preparara Porque había Que enfrentar El golpe de estado Criminal Que se había ejecutado El 25 de septiembre Ese golpe de estado Cívico militar Perpetrado Contra las libertades Públicas Democráticas Y que anuló La progresista Constitución Del 63 De alguna manera Descabezó La dirección Del PRD El profesor Juan Bosch Que era el líder máximo Y presidente De la república Y casi toda la dirigencia Fue deportada Y perseguida No se le correspondió No se le correspondió al joven José Francisco Peña Gómez Ocuparse de dirigir El partido revolucionario Dominicano Peña Gómez No recuerdo En que forma Se puso en contacto Con nosotros Y Nos planteó Que en la escuela Política Que tenía instalado El PRD Habían Unos Nosotros Llevarnos Esos Mimióropos Y principalmente El más importante Que era un Mimióropo eléctrico Que ahora es una Reliquia Vamos a decir Obsoleta Pero en aquella época Era algo Extremadamente moderno Y fue con el que El 14 de junio Público Durante todo El año 64 El periódico 1J4 En forma clandestina Peña fue Prácticamente El arquitecto De todo El movimiento Revolucionario Del 1965 Después del golpe De estado Peña nunca Se rindió Y comenzó A conspirar Dentro de las Fuerzas Armadas Con diferentes Miembros De las Fuerzas Armadas Y además El programa Que Peña tenía En tribuna Democrática Era un programa Que lo oía El país entero Todos los días Y a través De ese programa Él mantenía Una agitación Permanente Esa es la razón Que el día 24 de abril Cuando se sublevan Los militares Llaman a Peña Al programa De radio Que él tenía En ese momento Y ahí comienza Todo el proceso Revolucionario En la cual Peña participa Activamente A luchar Soldados valientes Que empezó La revolución A imponer Los nobles Principios Que reclama La constitución Esta estrofa Evidentemente Al pueblo Dominicano Para esa batalla Sino también Quien fue Formando A los hombres Que tenían La obligación De participar En la misma No solo Desde el punto De vista Militar Sino también Desde el punto De vista Político Él estuvo Él estuvo En la convocatoria De abril Pero la negociación De la salida De las consecuencias De la intervención Militar Norteamericana Esto es un canto De 28 años Llegó a la conclusión De que la matanza No podía continuar Que había que poner Fin Aquella guerra Que había llenado De dolor De ruto Y de sufrimiento Al pueblo Dominicano Que no había Escapatoria Posible Frente a la intervención Extranjera Que no fuera La negociación Desechamos Los criterios De los radicales De la revolución Constitucionalista Que planteaban Un nuevo Enfrentamiento Con las tropas Invasoras Y llevar el caso A las Naciones Unidas Que en aquella época Estaba Tan controlada Por los Estados Unidos Como la OEA Y yo tomé Esa decisión Sin consejo De Bush Ni de nadie Voy a ver Al coronel Camayo Y le dije Coronel Esto lo hay que terminar Hay que Buscar Una salida Negocial El coronel Camayo No le interpretó Mi gesto Y me dijo La politiquería Es más sucia Que la bota Ya hay Yo le dije No se preocupe Hay que buscar En la salida Pero lo que quiero Destacar Es el hecho De que A nosotros Nos correspondió La misión De proponer Y de imponer La paz En el año De 1966 Pero el pacto Que puso fin A la guerra No fue Respetado Por los vencedores Quienes Desataron La represión Y el crimen Contra los dirigentes De las fuerzas Progresistas Las deportaciones Y los apresamientos Las torturas Y los asesinatos Políticos Se pusieron A la orden Del día Y se prolongaron Por 12 largos años La contrarrevolución Que fue lo que se instaló Aquí en junio De 1966 Con Balaguer Porque fue un régimen De contrarrevolución Una contrarrevolución Que venía Como consecuencia Lógica De que los norteamericanos Derrotaron La revolución Democrática Revolución democrática Que el PRD Era una encarnación De ella Y Peña Gómez Era un líder De esa situación Revolución democrática Que triunfó Entre el 24 25 26 27 Y 28 Esa revolución Democrática Triunfó Y la intervención Militar norteamericana Lo que vino Es a frustrar Esa revolución Democrática Triunfante Porque incluso Habían establecido Un gobierno Habían restituido La constitución Habían soltado Los presos políticos Y habían derrotado El ejército El ala derechista Del ejército Cuando Juan Bosch Se fue del país En el año 66 Dejó El país intervenido Y el PRD A la defensiva Y toda la izquierda Huyendo Definiéndose De los asesinatos Políticos Quien encarnó Ese liderazgo Político En este país Durante esos cuatro años Hasta el 70 Fue José Francisco Peñagómez Debido a que se ha comprobado Que ha habido fraude Ahora bien compañeros El partido revolucionario Dominicano Ha resuelto Yo creo que Peñagómez Estuvo En esos 12 años Una actitud heroica Fueron 12 años De denuncia De los desmanes De los gobiernos De Joaquín De Joaquín Balaguer Peñagómez Peñagómez Se jugaba la vida De manera cotidiana A Peñagómez Para Para impedir Que denunciara Las tropelías De ese gobierno Hubo que prohibirle Que hablara Por la radio Y por la televisión Se le ha prohibido A las emisoras De radio Leer Informaciones Ofrecidas por mí Yo recuerdo Que Peñagómez Vivía En un permanente Sobresalto Porque eran Las amenazas Continuas A veces Me pasaba Yo ver Si él no podía Ir a la casa Porque estaba Huyendo Porque no podía Ir Al sitio Donde podíamos Encontrarnos Fue un momento Muy difícil Y él no estaba En la casa O cuando estaba Afuera En el caso De los dos años Y algo Que estuvo En Francia Estudiando Cuando regresó Pues tenía que estar En las líneas políticas Muchas veces En la clandestinidad Yo siempre recuerdo Que en un tiempo difícil Por ejemplo Cuando yo cumplí Ocho años Nosotros llevamos Prácticamente Frente al Palacio De la Presidencia Estabamos hablando De los años Setenta 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 y cinco Setenta y seis Setenta y siete Es muy difícil José Francisco Peñagómez Me llegó huyendo Con un bizcocho Y con un boquito Que me llevó de regalo Tuvieron como Dos o tres minutos Porque no podía durar De ahí salió huyendo Los doce años Primero del doctor Balaguer Luego de la revolución Se constituyeron En un modelo Autoritario Despótico Donde predominó El crimen La represión Indiscriminada Contra los sectores Democráticos Y a Peña Le correspondió Un papel estelar Ese mismo papel De líder popular Del hombre conectado A las masas Más pobres De la ciudad Y del campo De la República Dominicana Lo siguió jugando Peñagómez Los doce años Del gobierno De Balaguer Principalmente Los primeros cuatro años Cuando La minoría Del PRD En las cámaras Y el PRD Como partido Eran un blanco Del gobierno De Balaguer Incluso militantes Destacados Del PRD Y militantes De base Del PRD Fueron Objeto De persecución Política Y de asesinatos En el país entero Balaguer Él los reprimió En ese tiempo Mataron Mataron Tanta gente Que uno tenía Demasiado miedo De Que sucediera algo A la gente De uno Porque era en el tiempo De que Balaguer Delante De la familia Con mujeres Embarazadas En las escaleras De la casa De la familia Mataba El gobierno De la contrarrevolución Como un plan Orquestado Y yo creo Que pactado Con Balaguer Desde antes De Balaguer Llegar al poder Hubo un acuerdo En esa dirección Empieza por Eliminar A los líderes Más visibles El primer año Y el segundo año Y el tercer año 66 67 68 Son años De represión Directa Contra las cabezas De todo el movimiento De ascenso Que hubo Del 1958 59 Hasta la guerra De abril A la cabeza Tanto de los militares Constitucionalistas Asesinatos Militares Muy destacados Como principalmente De Hombres y mujeres De izquierda Y hombres y mujeres Del PRD Lloran las viejas Campanas De los templos Coloniales Y las madres Quisqueyanas Vierten de llantos Raudales Lloran el violín Y el armonio Lloran la viuda Enlutada Y la novia Abandonada Que perdió Su matrimonio Lloran la patria Sufriante A capoche Y Juan Miguel Y llora Profundamente Al coronel Rafael Esos fueron los años De la gran represión Pero que pasa Que después De esa gran represión Contra las cabezas Había todavía Todavía El pueblo dominicano Desarrollaba Una capacidad De resistencia Las huelgas Se sucedían Los sindicatos Existían Eran combativos Había que replicar Al pueblo Entonces viene Otro tipo De represión Lo que predominó Después de 3 o 4 años De esa represión Selectiva Fue la represión Masiva Contra las masas Populares El asesinato De los jóvenes De Héctor J. Díaz No es más que Una pequeña muestra De lo que eso significó Mis hijos Y yo teníamos que salir Muchas veces De madrugada Nosotros dormíamos Siempre con pijamas Que pudiéramos Salir para la calle Mis hijos Siempre tuvieron Un bultico Preparado Para si había Que así Volar de una vez Peña Gómez Se convirtió Haber recibido Algunos 6 atentados De muerte De los que Él pudo salir Nada de esa cosa Lo detenía Reña No tenía miedo Ese hombre Para nada Durante los 12 años En el momento De mayor represión De los 12 años Cuando la banda Entendió Períodos más nefastos De la represión De la represión política De los 12 años Si Camaño se murió En la montaña Si Camaño se murió en la montaña Que alternativa hay Que no sea Tratar de vencer a Balaguer En las urnas Y él se dedicó a eso Y lo logró En el 78 Y qué batalla Señores fue eso Qué combate ideológico Más profundo Y duradero Casi 15 años Duró la batalla Entre un PNB Que proponía Que las elecciones Eran mataderos Y que concurrir a ellas Era una traición Y un PNB Que postulaba Que solo excepcionalmente Se podía recurrir A la violencia Pero que la vía normal Para la toma de la mujer Era la vía clasífica Del voto con Coral Yo creo que Esa tesis tenía valor Y le ganó Al profesor Juan Bos Y sus seguidores Más radicales Que la consideraban Como un planteamiento Pro norteamericano Como que Peña estaba claudicano Yo creo que Peña Tenía la clarividencia Tuvo clarividencia En ese planteamiento Y ganó esa polémica La práctica demostró Que fue así En el 78 Aquí se salvó Las elecciones Porque los liberales De Washington Y sus aliados Internacional socialistas Salieron a repaldar Al pueblo dominicano Si no Balaguer se hubiera Burlado una vez más De la voluntad popular Y eso fue en el 78 Fruto de esos años En que Peña Gómez Puso en práctica Una política Encaminada A aislar Internacionalmente A Balaguer El triunfo electoral El triunfo electoral Del PRD En 1978 Inicia una nueva etapa En la vida política De José Francisco Peña Gómez En lo adelante No tendrá que volver A la clandestinidad Ni será víctima De la represión política Pero le seguirían Persiguiendo La discriminación racial Y el miedo A su pensamiento Político De algunos sectores Dentro y fuera De su partido El ascenso al poder De Guzmán Se le debe Fundamentalmente A Peña Gómez Y al pueblo dominicano Él es el arquitecto De esa política Aunque nunca Se le haya reconocido Igualmente El proceso democrático Nacional Yo me senté En la última fila En la asamblea nacional Y cuando vi Antonio Guzmán Agarrar con las dos manos El texto De su discurso Presidencial No pudo evitar Que las lágrimas Bañaran el perillo Antonio Guzmán Yo debo decir Que fue Un gobierno De transición Antonio Guzmán Era un hombre Que estaba convencido De la necesidad De crear una democracia En el país Pero no iba más allá Era una democracia Tradicional Pero lo hizo Y dio pasos importantes En ese sentido Peña Gómez Era un hombre De izquierda Para él Y él tuvo Miramientos Con Peña Gómez Inclusive Uno que otro Un tanto grosero Sugerencia De no visitar El Palacio Nacional Con Salvador Jorge Blanco La relación Fue más abierta Que lo quería Lo admiraba Y al mismo tiempo Siempre Comprendí Sus motivaciones Políticas Y en nombre De ese pueblo El liderazgo De Peña Gómez Forjado Durante los intensos Acontecimientos Políticos De las décadas De los 60 Y los 70 Se consolida Con el triunfo Del PRD En el 1978 Pero a partir Pero a partir de entonces Él tendría que enfrentarse De manera simultánea No solo a sus adversarios Tradicionales Sino también a quienes Dentro de su propio partido Se tendenciaron Para defender Aspiraciones E intereses particulares Cuando surge Antonio Guzmán En el 78 Que fue la celebración Del triunfo De la democracia La oposición principal Que tuvo Antonio Guzmán No fue del partido Reformista Fue del propio PRD En el Senado Esa Esa discrepancia Que incluso Peña No pudo mediar Al romperse la unidad En el único Organismo del partido Donde siempre La había habido Donde siempre había Habido disciplina Y no siendo Los salvadoristas Seguidores míos Ni tampoco Los más glutistas Entonces ¿Qué mediación Podría yo hacer Ante personas Que ya no obedecían A mi directriz Y que tenían Otros líderes Entonces No quedaba más camino Que formar Una fuerza independiente Aun cuando Peña Tenía un liderazgo fuerte No fue capaz De cohesionar Y el PRD mismo Se envolvía En unas trifulcas internas Que incluso Le impedía Ser un buen gobierno El partido está partido Por la mitad A nivel de gobierno A nivel de gobierno A nivel de congreso Está dividido Entre maglutistas Y salvadoristas Ahora bien Esa división Irremediable Entre maglutistas Y salvadoristas Es lo que me ha decidido A mí A lanzar El bloque institucional Era un momento Muy difícil Para el PRD Y Peña se sentía En una disyuntiva Muy difícil Primero El PRD Era su vida Pero él se encontraba Que sus enemigos Tradicionales Empujaban Para que el PRD No se lo entregara Entonces ahí vino La idea Brillante De Pedro Borín Diciendo Vamos a formar Un bloque Intransición El bloque El bloque socialdemócrata Y comenzamos a crecer Pero eso se consolidó Con la estrategia De Peña Gómez En el sentido De que visitamos Todos los pueblos Todos los municipios Todos los barrios Y ahí se fue agregando El mensaje de Peña Gómez Y obviamente Se convirtió En una hemorragia Partidaria Y al cabo De un Dos o tres años Ya el bloque Era el PRD Y el PRD Era el bloque Institucional Obviamente La democracia Cuesta cara La democracia No se ofrece A cambio De nada La democracia Hay que pagarla Es muy fácil Gobernar Un estado O gobernar Una institución Cualquiera Por métodos Autocráticos Por eso En la historia De la humanidad Siempre ha resultado Más fácil Gobernar Por medios Dictatoriales Que gobernar Por medio Del consenso Y del respeto A la voluntad Popular Durante los dos gobiernos Del PRD Peñagome Mantuvo Un perfil bajo Dar su apoyo Al vicepresidente Eran los tiempos En que la tendencia Se diputaba En la hegemonía Del partido Mientras él Procuraba Mantener la unidad En la diversidad Peñagome Dejaba gobernar Él consideraba Que el PSD Tenía que ser Respetuoso De derechos humanos Que tenía que hacer Ciertos avances Pero Peñagome No era un hombre Que iba a dictarle Normas A ningún Presidente A hacerle reproche Peñagome Era una persona Muy respetuosa En ese sentido Pero tenía su Visión De la sociedad Dominicana Visión que lo llevó A aspirar A la presidencia La república Pensando que con él Se podía Dar un paso De avance Importante Pero el hecho Objetivo Es que Peñagome No antepuso Sus ambiciones Personales Al discurso Del país Y del ejercicio Democrático Por ejemplo Si en el año 1974 En el 78 Él se hubiera empeñado En ser candidato Presidencial Probablemente El curso De restauración De la democracia Hubiese sido Más lento Él no lo hizo Así Pero en el 82 Todavía Él apoyó Y auspició Que fuera Salvador Jorge Blanco El candidato Presidencial De su partido Y creo que Ya se le iba La mano En el 86 Cuando él empezó A considerar La posibilidad Fue víctima De la discriminación De sus propios Seguidores Porque No era verdad Que Jacobo Magluta Ni era más líder En el PRD Ni en el país Que Peña Gómez Ni tampoco Tenía Una concepción De gobierno Más socialdemócrata Y más Más de acuerdo Más acorde Con lo que había Planteado Históricamente Del PRD Ni tenía Más carisma Que Peña Gómez Y además Después de Todos esos años De ocho años En el poder Aceptar que Peña Gómez Líder del partido No podía ser candidato Era verdaderamente Una infamia Peña Gómez Fue cívico De la capital Entre 1982 Y 1986 Esa gestión Le permitió Adquirir experiencia De estado Y demostrar Que es posible Administrar Las instituciones Públicas Con honradez Y pulcritud Bajo sus orientaciones Se crearon Las juntas De vecinos Como espacios Adecuados Para la participación Comunitaria En los gobiernos Municipales Cuando yo Entregué El ayuntamiento Tú sabes Lo que decía El Banco Interamericano De desarrollo Que el ayuntamiento De la capital Era una institución Modelo No solamente En el país Sino en América Y decía Registro contable Claro Etcétera Etcétera Porque yo Adiestré Mi personal Y me preparé Yo estudiando A fondo También Porque es que No se puede Ir al poder A improvisar Y eso es lo que Hay que hacer En este país Desde luego Hay que pagarle Un salario Decente Al empleado Público Hay que darle Estabilidad En el empleo Que viva El partido Revolución Su liderazgo Se puso En entredicho Cuando Peña Gómez En 1986 Expresó Su deseo De ser Candidato Presidencial Sin obtener Éxito Esta vez Se impuso En el PRD La candidatura De Jacobo Magluta Pero este No logró Vencer Las trampas De Joaquín Balaguer Vuelvo Y vuelvo Balaguer Al regresar Al poder Ocho años Después De su aplastante Derrota Acusa De corrupción A su antecesor Salvador Jorge Blanco Y desata La persecución Judicial Contra él Y los más Cercanos Colaboradores De su gobierno Esas persecuciones Lejos de unir Al PRD Aceleran su lucha De tendencia Y contribuyen Con su división En 1990 En las elecciones De ese año Peña Gómez Constituye El bloque Institucional Socialdemócrata Que promueve Y logra Su candidatura Presidencial Magluta No aceptó Ese triunfo De Peña Gómez Y abandona Las filas PRD Para formar El partido Revolucionario Independiente PRI Luego su liderazgo Es cuestionado En el seno Del PRD Producto De la lucha De grupos E intereses Y le corresponde A Peña Gómez Reunificar El PRD En el año De 1990 Y lo logra Lo logra Hasta el grado De que el PRD Concurre Unificado En 1994 Gana las elecciones De manera abrumadora Pero es víctima De un monstruoso Fraud electoral El único fraude Electoral En la vida Política Dominicana Que pudo ser Demostrado Desde el punto De vista De documento Ante los organismos Internacionales Lo que obliga A la crisis Institucional A la negociación De la biblioteca República Dominicana A las reformas Constitucionales Donde Peña Gómez Se convierte En el abanderado Del proceso De reforma Y modernidad En la República Dominicana Miles y miles De PRDistas Se movilizaron Para aprobar Las pruebas Del fraude Y el resultado De todo eso Fue Señores Que el orgulloso Doctor Joaquín Balaguer Tuvo que acceder A una negociación Reconociendo Prácticamente Con esa negociación Que no había sido Electo Democráticamente Cuando se decidió La negociación La embajadora Norteamericana Me llamó Y me dijo Porque yo No quería negociar Con el doctor Con el doctor Balaguer Temía A un engaño Del doctor Balaguer Y ella me dijo Doctor Peña Gómez No queda Más camino Usted no le queda Más camino Que la negociación Y nosotros Y nosotros queremos saber Si usted va a negociar Porque no Podemos hacer Más nada Que no sea Respaldar La negociación Y yo le dije Déjeme pensar Finalmente Accedí a la negociación Pero con una condición Que yo No iría Al palacio Negocial Al palacio Nacional A negociar Con el doctor Balaguer Porque eso Daría a entender Que yo estaba Mendigando algo Y que yo Como José Martí Había exclamado Siempre Que los derechos Se toman No se mendigan Entonces Le mandé a decir Al doctor Balaguer Que si él Quería negociar Conmigo Él tenía que ir A otro lugar Que no fuera El palacio Nacional Por lo menos A la primera Entrevista Y yo le dije Al doctor Balaguer Que fuera A la biblioteca República Dominicana Que queda detrás Del palacio Nacional Y él dijo Que sí Que iba Y llegó El doctor Balaguer A la biblioteca República Dominicana Primero Me tuvo que esperar Como media hora El moreno Se dio Todo su todo Y llegué Después que me estaba Esperando Llegué allí Y le dije A tú Leí la carta Que traje Para el doctor Balaguer Era una palma De fuego La carta esa Durística Y Balaguer Nada más Tragaba seco Y dice El doctor Balaguer Mire Eso está bien Eso es Una denuncia Pero lo importante Son fórmulas prácticas Para resolver Esta crisis Aquí votaron Los muertos Votaron Dos veces Votaron Los guardias Votaron Los policías Todo eso Lo dijo Balaguer Entonces En un momento Determinado Me dice Balaguer Doctor Peña Gómez Usted sacó Más de un millón De votos Y yo saqué Más de un millón De votos Se le olvidó decir Usando todos Los recursos Del estado Nosotros Empatamos Me dijo Balaguer Vamos a dividir El pastel Usted Coge dos años Y yo dos años Déjeme gobernar Los dos primeros años Que yo le entrego La presidencia A usted Para que gobierne Los otros dos años Ahora bien No le puedo negar Que sentí Una tentación Sentí Una tentación Y le dije Doctor Balaguer Déjeme pensar Y entonces Balaguer me dijo Podemos seguir Mañana hablando Y entonces Me dijo Yo le voy a pedir Me dijo Balaguer Por Dios No me haga venir aquí Que usted sabe Que yo soy un hombre Enfermo Yo lo voy a recibir En mi casa Y yo le dije Está bien Y fui a la casa De Balaguer El otro día Y cuando llegué Me dice Balaguer Ya usted va a coger Sus dos años Y yo le dije No un momento Vamos a hacer Otras elecciones Doctor Balaguer Y ahí fue Que se decidió La celebración De elecciones El año que viene El acortamiento Del mandato En dos años La creación Del consejo nacional De la magistratura Y al propio tiempo Le pedí Al doctor Balaguer Que incorporáramos En la constitución El principio De la doble nacionalidad Con el fin De que ningún Dominicano Por el hecho De adquirir Una nacionalidad extranjera Perdiera la próxima Y él pudo haber llamado Aquí a una guerra Con el trauma electoral Que hubo en el 94 No lo hizo Prefirieron firmar El pacto Y reducir El periodo De los años Eso también Dice mucho De su nobleza Y Peña Tuvo esa capacidad De colocar El interés nacional Por encima De su propio interés En ese momento Obviamente Él pudo haber sido Presidente de la república Él prefirió Que la paz del país Se mantuviese primero Y que se abriese Un espacio De fortalecimiento Institucional Había un sector militar Que estaba respaldando La victoria De José Francisco Peña Gómez En esas elecciones Del año de 1994 De manera que Peña Dio una gran demostración De patriotismo Y eso Las nuevas generaciones Y las futuras generaciones Tienen que saberlo Él evitó Un enfrentamiento Que hubiese sido De proporciones Incalculables Preservó la paz Y la tranquilidad De la familia dominicana Y de ese encuentro De la biblioteca nacional Fue el doctor José Francisco Peña Gómez Que planteó Entre los asuntos Importantes La creación Del Consejo Nacional De la Magistratura Y otros aspectos Que realmente Hicieron posible Que el país Superara aquella Que para mí fue O ha sido La peor crisis política Que ha vivido El país Ahora bien Todo aquello Del 50% Que apareció Luego en la Constitución De reducir El periodo De 4 A 2 años En vez de año Y medio Y el requerimiento Del 50% Más uno Para ganar Las elecciones Nada de eso Fue discutido Eso fue incorporado En el llamado Pacto por la democracia De cual el doctor El doctor José Francisco Peña Gómez No tenía Ningún conocimiento Contra el fraude electoral Resistencia popular Balagueras se dio a negociar Con Peña Gómez Cuando ya no tenía Ninguna posibilidad De quedarse en el poder Por 4 años más Como era su deseo Esta vez El fraude electoral Había sido descubierto Y la comunidad nacional Y la internacional No estaban dispuestas A permitir Su consumación Él se dio cuenta Que como quiera Iban a sacarlo Del poder Y prefirió La negociación A la guerra Él mismo informó En rueda de prensa Los compromisos Que había hecho Con Peña Gómez Teniendo como testigos A un monseñor Y a un diplomático Partidos mayoritarios Del país Hemos llegado A un acuerdo Para poner fin A la crisis Llamada pos electoral Ese acuerdo Se funda básicamente En el recorte Del periodo presidencial Y vicepresidencial La convocatoria A unas elecciones generales Y la toma de posesión De los nuevos incumbentes El 27 de febrero De 1996 Y para que el mundo Le creyera Enfatizó Estas palabras Que se trata De un acto De buena fe De un acto Que hacemos Y suscribimos Todos los que Participamos En él Con las manos Puestas Sobre la cruz De la bandera Dominicana Pero dos horas después Y en el mismo Palacio Nacional Con la misma Solemnidad Balaguer estaba Firmando Y anunciando Otro acuerdo Con las fuerzas Más conservadoras De la sociedad Para mutilar Lo pactado Con Peña Gómez Toda su buena fe Fue traicionada Por el doctor Balaguer Peña Gómez Era un hombre Con una gran Confianza En los demás Y un hombre De buena fe Creía siempre En que los pactos Y las cosas Se cumplían Y el doctor Balaguer Realmente Nos engañó Luego el doctor Peña Gómez Al ver Que se había Faltado A los compromisos Que el Período No se reduciría A año y medio Sino a dos Que se incluía El 50% Y otras cosas Más Entonces Nos reunió A todos Los senadores Y diputados En condición De asambleístas A esa Asamblea Nacional De reforma O revisora De la constitución Y decidimos Retirarnos Por eso La constitución Que rigió Entre el 94 Y 1996 No contenía La firma De ningún PRDista El requisito De obtener Más del 50% De los votos Emitidos Para ganar Las elecciones Presidenciales En primera vuelta Se incluyó En la modificación Constitucional Del 1994 Con el propósito Exclusivo De impedir El ascenso Al poder De Peña Gómez Pero no conforme Con eso Las fuerzas Conservadoras Del país Constituyeron El denominado Frente Patriótico Cuyo fin Lo explicó Claramente El anciano Caudillo Lo que queremos Es impedir Que el país Caiga en menos Que no sean Verdaderamente Dominicana En dos ocasiones Le robaron La presidencia Es obvio Que Peña Gómez Fue víctima Del odio racial Pero sus enemigos Políticos Tenían otras razones Para oponerse Rabiosamente A su ascenso Al poder El factor Racial Probablemente Tenían mucho Que ver Con eso Pero también El hecho De que Esos personajes Sabían Que él En la presidencia No hubiera Permitido Ni favorecido Tanta cosa rara Como ese grupo Siempre Del cual Se ha beneficiado Ese grupo De personas Y naturalmente Estaban en contra De él Quiso que los ricos Compartan sus bienes Con toda la gente Que no tiene pan Que todos unidos Como las hormigas Hagamos la harina El horno y la sal Hay que ver Al doctor Peña Gómez En un proceso De transformación Ideológica A partir de 1961 Hasta Ya Su muerte En 1961 José Francisco Peña Gómez Era Un hombre Influenciado Por lo que En América Latina Era la gran aspiración La democracia Representativa Las elecciones libres La participación Ciudadana Sin trabas La vida política La libertad De palabra La libertad De prensa Es decir Los derechos humanos Las libertades Tradicionales Peña creía en la ideología Y al asumir una ideología Asume La ética Como principio Cardinal En la acción Política De los partidos Y de las De las asociaciones En general Él Él no creía En que el fin Justificaba los medios Si lo hubiera creído Quizá hubiera llegado A presidente De la república Fue un combatiente De todos los escenarios Eso le permitió Articular Un pensamiento Que lo Distinguió De los líderes De los extremos De ahí De ahí Que él no temía A que lo Acusaran De ser un liberal Al servicio De Washington O de ser Un líder De la izquierda Es radical El doctor José Francisco Peña Gómez Fue el gran Impulsor De reformas Para el estado Dominicano Durante todo El siglo XXI Hasta su muerte Y aún después De su muerte La república Dominicana Necesita Un nuevo orden Constitucional Una constitución Que abarque Las nuevas corrientes Ideológicas Y filosóficas Que dominan El pensamiento Y la acción Política De nuestro tiempo Y en este sentido De llegar A la presidencia De la república Lo primero que haría Sería La convocatoria De una asamblea Nacional Constituyente Para poner Al día El orden Jurídico De la nación Y el código Político Que nos rige Para Convocar Este tipo De asamblea Nacional Constituyente Se requiere Pues primero Modificar La actual Constitución De la república Y en segundo Lugar Darle acceso A la sociedad Civil A los partidos Políticos Al movimiento Comunitario Empresarial A los clubes De servicio Al movimiento Académico A los periodistas A las iglesias En fin A toda la sociedad Civil Organizada Porque si una Constitución Debe ser la creación De todo un pueblo Obviamente En su conformación No pueden participar Únicamente Los partidos Políticos Peña Gómez Abogó Por una sociedad Inclusiva El gobierno Compartido Que fue Su propuesta Política Del 94 Que se repitió En el 96 Ha sido La propuesta Política Más inclusiva Que se ha hecho En la En la historia Democrática Postrujillista En la república Dominicana Pero un hombre De idea Y de programas De futuro De futuro No del momento No del politiquero Del momento Sino del futuro Prohijamos Una reforma Municipal A través De la cual La sociedad Civil Penetre A los consejos De regidores En este sentido Somos partidarios De la creación De verdaderos Gobiernos Municipales En el que Coexistan Los funcionarios Electos Directamente Por el pueblo Que son Los regidores Y funcionarios Designados Procedentes De la sociedad Civil organizada Quería mi amigo Cambiar a la gente Derrotar el ocio Vencer el temor Transformar en sueños Las desesperanzas Hacer de este mundo Un mundo mejor Peña Gómez Para mi Es Un modernizador De la política Y de la acción De gobierno La palabra Transparencia Yo se la escuché Por primera vez A él Pronunciada De sus lados Me impresionaba El interés Y la atención Con que Seguía Los pasos Lógicos Del método Científico Peña Gómez Era un lector Voraz De textos De política Economía Sociología Peña fue un pensador Político Un hombre que Reflexionaba Y se vinculó En el mundo Con grandes líderes Políticos Y leía Y era un Hombre que leyó Muchos libros Muchos documentos Muchas Muchas reflexiones Que participó En todos los escenarios De la De la política Internacional Durante dos décadas Por lo menos Tres Y creo que eso Fue un gran aporte Que le hizo A la sociedad Dominicana Un lector Voraz Y un investigador Hacían de este Político Un político Sin igual Un gran político Logró Que su isla Se conociera A través De su persona A través De sus Oratorias Tan reconocidas Internacionalmente Hasta por los Grandes De la época A través De su visión Internacionalista Peña Gómez Siempre instó A los dominicanos De la diáspora A participar No solamente En el proceso Político Dominicano Sino también A integrarnos Al proceso Político De las comunidades Donde residimos El doctor Peña Gómez Indudablemente Representó Gran parte De la vanguardia Yo diría De la redimensionamiento Del socialismo Democrático En América Latina Su constante Inquietudes Por los problemas Sociales Lo llevaron No solamente A estudiar La doctrina Dentro de ese Marco ideológico Como tal Sino a ser Artífice De lo que hoy en día Se pudiera decir Que es el marco Adaptado A la realidad Latinoamericana Peña Gómez Comienza a vincularse A través de las Vinculaciones Que estableció Primero el profesor Bosch Y después el mismo Con la Socialdemocracia Es decir Con los partidos Socialistas Y el PRD Comienza a convertirse En un partido Socialdemócrata Y a vincularse En términos Institucionales Al internacionalismo Socialista Peña Gómez Ahí da Un salto En su Concepción Ideológica Es decir Que a partir De la democracia Tradicional Peña Gómez Da el paso Hacia La democracia Ya Con una Profundidad Social Muy específica Él Conectó Desde su lucha Dominicana Con los sentimientos Y las luchas De muchos otros En distintos lugares Del mundo Peña Gómez Fue un hombre Que luchó Por la democracia En momentos De autoritarismo Se conecta Entonces Con una Gran familia Política De distintos Actores Que En la época En que Peña Asume responsabilidad En la propia Internacional Socialista No necesariamente Estaban todos Conectados Y la conexión El punto referente Se transformó En Peña Peña Gómez Peña Gómez Fue El conductor De una red De un compromiso Político Democrático De democracia Y por otro lado De un compromiso De solidaridad Cuando era pecado La bandera De su partido Para solidarizarse Con Cuba Y cuando en algún momento Nosotros éramos especies De ovejas Descarriadas Y se rumoraba mucho Acerca de la Conveniencia o no De ser amigo Del Frente Sandinista José Francisco Año con año Todos los 19 de julio Se hacía presente En Nicaragua A expresar su solidaridad Con el pueblo de Nicaragua Y con el Frente Sandinista De Liberación Nacional Peña Gómez Con su Generosidad Con su entusiasmo Y con su visión Que se desarrolla En este país Se capacitó En vocero De muchos Que en ese momento Tenían dificultades Para expresarse De gente Que estaba perseguida De gente Que estaba Incluso Algunos viviendo En los exilios De gente Que se enfrentaba A la violencia Al autoritarismo O la gente Que se enfrentaba Al conflicto Admiré que Al propio tiempo Fue un hombre De acción Y de pensamiento Cosas que no es fácil De conseguir En una sola persona Él fue además El gran modelo Del orador De masas De la política Latinoamericana Fue un hombre De una honestidad Irreductible Cuanta falta Nos hace un Peña Gómez Para América Latina Porque era el hombre El hombre pulcro Altruista Volcado hacia los demás Sin egoísmos Era un modelo Ético-político Y yo soy Claro testigo De la admiración Y el afecto Que le tuvieron Los líderes europeos Todos Desde Billy Branda Hasta Kreski Hasta Olo Palme Felipe González Mario Suárez Todos Querían y admiraban Entrañablemente A José Francisco Peña Gómez El énfasis En la lucha Por la libertad Por el respeto A los derechos humanos Por el cambio social Generando una sociedad De mayor inclusión Esto de tomar partido Por los desposeídos Por los más débiles Por los excluidos Fue parte Del quehacer De Peña Defendía rajatabla Y esa es otra De las posiciones Que yo creo Que lo hacen Más grande Porque lo enfrentan Al neoliberalismo Y por tanto Lo hacen un referente En el momento actual En que el Estado Tenía que mantenerse fuerte Para compensar Las desigualdades sociales Fue un hombre Que me enseñó A mí Lo que fue Ser un político Honesto Y ser un político Comprometido Con principios Principios morales Éticos Y de servicio José Francisco Peña Gómez Ha sido La más auténtica Y mejor representación De todos los sectores populares Después de Luperón Y ha sido también La mejor síntesis Y la mejor representación Del pensamiento liberal Y democrático De este país Después de Latino Italia Peña fue Uno de los seres humanos Más solidarios Que he conocido Humanista Una persona Generosa En todo sentido José Francisco Peña Gómez Constituyó Un ente De generosidad De entrega De amor Y sobre todo Nos enseñó El propósito De tener un mejor país De luchar Para avanzar En el desarrollo humano Y constituir Una república dominicana Que nos dignifique A todos Es un hombre De un pensamiento Social Pensamiento Socialista Democrático Preocupado Preocupado Por la equidad Por la solidaridad Por la libertad Que él Creía en la igualdad De todos los seres A ello le debemos Las mujeres La libertad Y la participación Que tenemos En el partido Cada ascenso En su vida Personal Era Con muchas luchas Él era un negro puro Como se dijo En la campaña Del 96 Y eso en la sociedad Dominicana Parecía un bandón Todavía para mucha gente Lo es Yo creo que Peñagó Fue un dominicano Extraordinario Que vilipendiaron De una manera Tan Violenta Tan zoés Con tan mala La fe Que no se dieron Nadie No se daba en cuenta De que le hacían daño Al pueblo dominicano Porque Peñagó Era verdaderamente Un ejemplo Del dominicano Fue un hombre Que sembró Realmente En nuestro país Una forma distinta De hacer las cosas Uno de los legados Más grandes Que le ha dejado Peñagó A este país Es la solidaridad Es la honestidad De un político Es hacer la diferencia No fue presidente Y ya nunca Será presidente Pero es más grande Que muchos Que lo han sido Y otros Que puedan serlo José Francisco Peñagómez El apóstol Del pensamiento Democrático Del país Peñagómez Muere El 10 de mayo Del 1998 A los 61 años De edad Ese acontecimiento Movilizó A cientos De miles De hombres Y mujeres Que durante Tres días Desfilaron Por el estadio Olímpico A rendirle Tributo Nunca antes Ni después Un muerto Dominicano Concentró Tanta admiración Tanta reverencia Tanto apoyo Querido Peñagómez Yo te quiero Como amigo Y te deseo Que la tierra Te sea más leve Que lo que te fue la vida Que pese menos Sobre ti Que la carga Que ha llevado siempre Sobre tus hombres Querido Peñagómez Has ganado siempre Incluso cuando perdías Porque ganabas En el corazón De este pueblo Que sabe Que tú eres El presidente De los dominicanos Desde hace muchos años Tú eres El presidente En el corazón De este pueblo Y lo seguirás siendo Ojalá Tu partido Y tu gente Esté a la altura De tu corazón Y de tu generosidad Viva Jorge La República Dominicana En toda su historia Pero aquellos Que creen Que José Francisco Está muerto Se equivocan El muerto Sigue andando Cada vez Que quieran ver A José Francisco Péganse en el espejo Péganse en el espejo Porque cada uno De ustedes Es igual A José Francisco Peñagogo Cuando tengan dudas En su conciencia Péganse la conciencia Que ahí está José Francisco Peñagogo Enemigos y amigos Te lloran Pues la muerte Te hizo inmortal El final del dolor Es la gloria Y la gloria No tiene final El final del dolor Es la gloria Y la gloria No tiene Final